Amaneció Y el gallo viejo que cantaba en la ventana Hoy no cantó pues tú no abriste la mañana Y hasta el viento se devolvió porque no estabas Eres el arrollito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que te sentí cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Atardeció Y el corazón abre su alma en un silencio Una por Dios me va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelvas Atardeció Y ya se va la claridad de mi cabaña No siento luz en los rincones de mi alma Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro Eres el arrollito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que te sentí cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Yo solo quiero ser el dueño de tu amor Yo solo quiero ser el dueño de tu risa Para encontrarte y devolverte el corazón Y me acompañes por el resto de mi vida Y me acompañes por el resto de mi vida Eres el arrollito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que te sentí cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Eres el arrollito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que te sentí cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Eres el arrollito que me calienta el nido Y me acompañes por el resto de mi vida Y me acompañes por el resto de mi vida